buenos días gente como están mucho gusto saludarlos aquí nos encontramos ahora en el descuate de la manzana que es la manzana de aguila bueno lo que vamos empezando haciendo estos días así es lo que hay la tierra y todavía le falta una como una semanita más o menos bueno básicamente lo que estamos haciendo aquí y es descuatar esto para separarlos para que haga el tamaño y igual para que vaya agarrando color porque si no se están muy juntos agarra no agarran color y no crece nuevamente no quiero este trabajo es muy fácil de realizar no es nada difícil aquí depende mucho de cómo lo quieren el patrón ellos te dicen que a ver lo quieren de uno o de dos manzanas dependiendo que tanta fruta tiene el árbol entonces aquí nos están pidiendo que dejemos más o menos de donde está raro de dos y donde hay mucha pues dejamos de una verdad como esto que tiene cuatro podemos quitar hasta le quitamos casi todo dejamos una porque la rama todavía no es muy fuerte y la rama con tanta fruta se puede quebrar entonces hay que ver eso donde si dejamos más es como arriba como estos eso es para que también la rama no se quiebre porque la verdad la fruta crece bastante entonces se pone pesado aquí dejamos unos para comenzar aquí bueno como les decía que este trabajo no básicamente no es muy difícil si no es cuestión de aprender y hacerlos obviamente va a como ir a su vida y así descortar los bien 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 y no dejar muchos este sin descortar porque así tampoco les gusta pero es bueno este descortarlos muy bien chequear bien si no queda ni un bonche ni nada de eso y así para que cuando pasen los chequeadores los mayordomos no nos digan nada por ejemplo este de aquí a ellos no les gusta ver que vayan dejando vayamos dejando así aquí dejamos dos por lo mismo de que aquí no tiene mucha entonces esta rama tiene cuatro y es ahí donde va a agarrar un buen tamaño la verdad bueno fue lo que estamos haciendo mi gente gusto saludarlos que tengan un feliz día nos vemos en un próximo video